La policía tiene que intervenir porque hay agitadores que manchan las pinturas o que las descuelgan. Picasso también organiza un escándalo al enviar una pintura semejante al Guernica, el Osario, y homenaje a los españoles muertos por Francia, al Salón Arte y Resistencia. Desfila junto a Raymond Quenot y Paul Eluard. Mientras que una fotógrafo fija estos emocionantes momentos del homenaje a las víctimas del nazismo en la región parisina. Dora Mar. Dora, que había suplantado a una joven y hermosa estudiante comunista, Geneviève Lavoe, cederá ahora su plaza. Comienza el reinado de François Giraud. Picasso exalta a François en la gran obra que inicia en 1946. Unos inmensos paneles de fibrocemento en el estudio que ha puesto a su disposición Romuald d'Or de la Suchère, conservador del Museo de Antibes, el viejo Palacio Grimaldi desde el que se domina el mar y que será el primer museo Picasso de la historia. Picasso despreciaba la materia, el soporte. Siento mucho decir esta palabra. No me gustan las palabras groseras. Pero un día Picasso me dijo, si no tuviera tierra, pintaría con las hojas. Y si no tuviera ni una sola hoja, pintaría con mierda. 45 años después, François Giraud, a petición de una emisión de televisión, vuelve a ser la joven que era en aquel tiempo. En la luz azul de esta joven flor se ilumina de nuevo la vida del pintor. Un Picasso que renace una vez más, embriagado por el regreso al Mediterráneo con sus zarabandas de ninfas, de tritones y de caprípedos. Un Picasso que renace una vez más. Tierra adentro, las humaredas negras de los hornos de las alfaredes. El antiguo artesanado que se ejerce en la zona y se agota, le retienen y le conducen a una nueva disciplina. Nunca había abordado la alfarería. Ya está decidido. A partir de ahora será el alfarero más famoso del mundo. En noviembre de 1948 tiene lugar la primera gran exposición de sus obras de alfarería. Pablo Picasso firma pacientemente los carteles. Estamos en la Casa de la Cultura Francesa. Paul-Eloire, Maurice Toré, Luis Aragón. La flor y nata de la inteligencia comunista homenajea al genio de Vallaurie. Mañana será el hombre ligado a esta paloma. La litografía de las aves que criaba su padre, con la que Aragón ilustra el cartel del Congreso de la Paz. Aragón vino a visitar a Picasso y cuando vio la litografía del palomo dijo, esto es lo que necesitamos, vamos a celebrar el Congreso de la Paz en la primavera, no sé, en abril, y este es el emblema que necesitamos, es la paloma de la paz. Y así fue, la paloma apareció sobre todos los muros de París con motivo del Congreso de la Paz, en 1949, cuya fecha coincidió con la del nacimiento de mi hija, por eso se llamó Paloma, porque había nacido el día en que el famoso palomo se convirtió en la paloma de la paz. A partir de ahora Picasso será el hombre que proporcionó al mundo de los militantes de izquierda su símbolo más impactante, el más puro. Desde Broclao en Polonia hasta París, de Roma a Sheffield, su paloma será el símbolo viviente de una causa que hoy parece incuestionable para siempre, la de la paz. Picasso se alza como el gran imaginero de todas las celebraciones del partido en un ambiente en el que reina cierto entusiasmo. Es la segunda vez que vengo a Inglaterra. He venido para el Congreso de la Paz. Espero que sea un éxito. Bueno, ¿y qué? Una paloma arrastra a otra. Y aquí le tenemos recibiendo a los obreros de Renault a los que regala un cenicero de Bayoaguir. Estos a su vez le hacen entrega de las firmas para la llamada de Estocolmo. Y mucho antes del asunto del retrato, el 70 cumpleaños de Stalin moviliza a todo un cortejo. Y es la razón para que Picasso realice un desenvuelto croquis. A tu salud, Stalin, dice Picasso. Nunca se altera por las reacciones de sus camaradas. Permanece solo ante su creación intensa y singular. La lechuza. La cabra. La niñita de la cuerda. Y por supuesto el hombre del cordero. Eso es lo que le aísla al mismo tiempo que le convierte en el inagotable creador de formas que de inmediato se transforman en míticas. Es el rey de Bayoaguir y su criatura, o lo que es lo mismo él, reina en la plaza. Le hacen una y otra fiesta en su honor al son de una de sus cajas de música cuyo sonido metálico tanto le gusta. En 1958 París desciende hacia él para inaugurar en Bayoaguir los 100 metros cuadrados de una petición de la UNESCO. Después de la alfarería llega la tentación del monumentalismo, a imitación de Matisse y de su capilla de Benz. Ante el cineasta Luchano Emmer hace como si realizara el esbozo del fresco de La Guerra y la Paz, pero pintará en su taller los tableros siguiendo su técnica tradicional. Es una especie de pequeña capilla que está en Bayoaguir y que yo he decorado totalmente desde el suelo hasta el techo. No son frescos, bueno, les denominan así, pero en realidad están realizados al óleo. En el centro de todo la familia, su familia. Una mistificación de su genitora y de sus hijos, Claude y Paloma. Esto es la felicidad, aquí, bajo el sol de invierno de la costa, en la plenitud de una obra, de la que la mínima variación atrae la atención del mundo entero. Y además con una mujer al lado como François. Me sentía un poco como la séptima mujer de Barbazul, es decir, que yo sabía que había otras seis en el armario. Así que al ser la séptima pienso, bueno, tengo que tener cuidado. Yo estaba siempre en guardia. Además, con Picasso siempre había que estar en guardia. Esa fue una de las razones por las que me marché, porque con Picasso había que llevar una armadura de la mañana a la noche. Nunca se podía bajar la guardia, porque entonces es cuando aprovechaba para justiciar a los demás. El aniversario del Minotauri. Lo que me gustaría sería representar una corrida tal y como es. Me gustaría representarla como yo la veo. Me gustaría hacerla con todo, con el coso, la gente, el cielo. El toro tal y como es, y el torero también, con toda la cuadrilla, los banderilleros y la música. Para ello necesitaría un lienzo tan grande como el coso taurino. Es tremendo no poder hacerlo, porque sería maravilloso. Aquel día Pablo cumplió 80 años y fue un acontecimiento que movilizó a la prensa del mundo entero. Titular a toda página en François, la noticia que había en la otra cara era bastante menos gloriosa. Y va pasando el tiempo. Masacres, gloria de Gagarin abrazado por Cluchet. Y dos meses antes, el muro de Berlín. En Notre-Dame-de-Ville, la nueva residencia de Picasso en Nurem, protegida como una fortaleza, los cámaras montan guardia en la puerta cerrada. Notre-Dame-de-Ville es una especie de cima a la que no se puede acceder escalando. ¿Es difícil acceder? Es difícil acceder. Hay que llamar al portero automático. A veces abren la puerta y a veces no. Y lo más normal es que no abran. Lo más normal. ¿Quién es? Somos del telediario, por favor, ¿está el señor Picasso? Lo siento, señor, pero por ahora no puedo ayudarle. Ya les he visto, pero yo soy el chofe y no puedo hacer nada. Ya, ¿es imposible ver al señor Picasso en estos momentos? ¿No recibe a nadie, ni siquiera a los informativos? No, ni siquiera a los de los informativos. Llega el telegrafista. ¿Es usted telegrafista? Sí. Se nota por su cartera. ¿Qué lleva en su cartera? Telegramas. Hay muchos últimamente. Siempre he sentido una gran admiración por Picasso. Es uno de los hombres excepcionales del siglo XX. Aprovecho la ocasión para felicitarle y desearle que cumpla muchos años. La fiesta en compañía de Jacqueline, su nueva compañera y de Jacques Duclos, del Partido Comunista, será esta tarde. Con la, a partir de ahora, tradicional corrida, lidiada por su amigo Luis Miguel Dominguín, cuya mujer, Lucía Bosé, aparece aquí a la izquierda del maestro. Me acuerdo que decía, qué suerte que vas a torear y a lo mejor te puedes morir. Y no lo sabes. Me decía antes de la corrida. Cosa que para los toreos es muy dura, ¿no? Me dijo, tú tienes que morirte toreando. Digo, ¿y tú? Dice, yo pintando. Y yo, mira, ¿por qué no cambiamos? Yo me muero pintando y tú toreando. Hace años que Picasso puede disfrutar a domicilio de algunos placeres, aunque antes nunca dudaba en hacer un rodeo en sus viajes para poder gozar de ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso se sumergió de repente en una especie de arranque de reencontrada hispanidad. De nuevo exaltada, con unas ganas de volver a hacer montones de dibujos, de pinturas, de grabados, de toros, de corridas, con torelos y todo lo que quieran. Y en realidad era cuando más lejos se encontraba de España. Creo que tenía mucho que ver con el hecho de que Franco se había apoderado de España y nosotros ya no podíamos ir. Así que era como una especie de demostración política. Íbamos a las corridas de toros, pintaba toros para recuperar la hispanidad al otro lado de los Pirineos. Picasso nunca dejó de pintar corridas, de pintarlas y de grabarlas, por la belleza trágica de los enfrentamientos entre el hombre y el toro. Pero sobre todo porque para el exiliado que era, las corridas representan España, tal y como nos mostró en el Guernica. Aldo y Piero Cromeling, sus grabadores preferidos que se han instalado en Muguin, cerca de su casa, han imprimido cientos como recuerdo de sus corridas de juventud o escenas en las que se une íntimamente la sangre de los toros con la de los hombres. Barcelona, 1937. Este es el primero que hizo. Puso un coche. Entonces llamó a su mujer y le dijo, he puesto un coche, he hecho un coche. Picasso era un gran técnico, un gran técnico. En la corrida de toros hay unas dosis evidentes de sexualidad. Evidentes, o sea, no hay ni siquiera que insiste en ello, ¿no? El problema para Picasso es que él transporta su propia sexualidad en las imágenes de la corrida. En las imágenes crueles de la corrida. De aquí surge la paradoja, esa paradoja de que Picasso no pinta la corrida. No solamente porque es incapaz, como cualquier pintor, de pintar la corrida, porque es imposible, sino que él la transporta a través de sus fantasmas personales, únicamente. Y cabe pensar si en el fondo, si en el fondo Picasso no se identificaba precisamente con un animal de combate, que es el toro. Yo creo que la, como conclusión de toda la, de una visión de, de la parte taurina de la obra de Picasso, la conclusión más evidente es que Picasso se sentía toro, sencillamente, ¿no? Lo cual es que tiene aspectos negativos, aspectos un poco ridículos, parece un poco paranoide, ridículos, presuntuosos, ¿no? Y en el fondo, en el fondo también hay una gran parte de verdad, es decir, una parte de autenticidad en el sentido de que Picasso mostraba esa forma de su afirmación frente a la realidad, su deseo metamorfosis de la realidad, es una especie de dominio de su alrededor, a través de su pintura, ¿no? Desde que Picasso es el rey de Vallaurie, la ciudad nunca ha dejado de ofrecerle una de sus fiestas alegres y bárbaras. Las noticias nos lo muestran en compañía de su hija, la fiel maya, Jean Cocteau y de Francine Westweiler. La radiodifusión emite en directo algunos minutos de esas tardes brillantes en las que Picasso se baña como si se tratara de la fuente de la eterna juventud. Y mientras toca la orquesta, a Picasso le asaltan los fotógrafos. Los cineastas le piden autógrafos y él responde amablemente a todos. Y a todas, ya que Pablo conserva a sus más de 70 años su aura sexual. ¿Cuando usted era niño en España, asistía a las corridas? Sí, desde los 8 años, siempre he ido a las corridas. ¿Y piensa organizar más? Sí, eso espero. Gracias, maestro. Gracias, maestro. La corrida comienza con el paseillo de los toreros. François Gillot encabeza a caballo la comitiva. Teníamos que separarnos siguiendo un ritual. Así que como para él el ritual fundamental era el de la corrida, aquel día abrí el festejo formalmente con el sombrero, vestida a la manera española, y eso le gustó mucho. François Gillot abandona la arena sustituida por Jacqueline Rox, la sombra de Picasso desde hace algunos meses. Será la nueva y la última torera. Gracias. Como cuando inventó con el fotógrafo John Milley el dibujo en el espacio. O como cuando Paul Hertz consiguió en 1950, gracias a un cristal, colocarnos detrás del lienzo. Ese mismo año, Nicole Petré, en La vida comienza mañana, filma del natural el idilio con François, el idilio con Bajoary. Mientras que Frédéric Roussif empieza su muerte de Sherlock Ortei, que nunca terminará. En 1955 viene Henry George Cloussot. En realidad hay muy pocas películas sobre Picasso. Muy pocas películas. Nunca quiso que le filmaran como pintor, pintando. El caso de Cloussot fue distinto. Con él tenía la sensación de que podía realizar una experiencia maravillosa, y lo hizo. Le dijo a Cloussot, no vamos a filmar a un pintor pintando. Quiero hacer algo, quiero encontrar algo para conseguir... No es exactamente así como lo decía, pero es que lo consiguió. Consiguió que la pintura sea la protagonista de la película, la que actúe. En efecto, lo que filmaron no fue al pintor pintando, sino a su cuadro que actuaba ante la cámara. Con Picasso no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Creo que el hombre menos enterado en pintura, ni se lo cuestiona al contemplar el Guernica. El misterio de Picasso reside en el proceso de creación. En Cloussot, nos encontramos con un cine disfrazado de corrida. En un plato desnudo, frente a una gran pantalla blanca y provisto de una nueva invención. Una tinta que se fija sin chorrear en el papel calco. Picasso libra un combate agotador, en algunas ocasiones genial, y en otras frustrante. Como si la amplitud de los medios utilizados entorpecieran el entusiasmo que tan...